La semana pasada separaron 20 compañeros acá de Stiller, pero a nivel nacional separaron más de mil trabajadores por un tema supuestamente económico de Antel, donde le pide a las empresas que hagan un recorte, va a haber recorte de presupuesto, entonces las empresas recortan, se suben al carro y lo primero que hacen es recortar a los trabajadores. Ayer hubo un plenario nacional de delegados, donde participó el delegado acá de Stiller, son varias empresas involucradas, está Vital, está Sassen, Stiller y algunas empresas más, y bueno, se toma la decisión de declararnos una asamblea permanente en todos los centros de trabajo de fibra óptica, de los trabajos para Antel, y el sindicato estar en alerta y en pre-conflicto, porque hoy arrancan las negociaciones con Antel, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Cámara Empresarial. ¿Cuántos trabajadores aquí del medio estarían perdiendo su fuente de ingreso? Bueno, acá ya habían cesado 20 la semana pasada y había noticias que se iban a parar 10 más ahora a fin de quincena. Bueno, ayer en el plenario nosotros tuvimos comunicación con los compañeros de la Dirección Nacional, bueno, el sindicato entiende que si por una mala administración el recorte de trabajadores no es lo adecuado, sin una negociación con el sindicato, ni siquiera armar una tripartista para conversarlo, y bueno, entonces se decidió tomar esta medida. ¿Cuándo se prevé tengan respuestas? Bueno, según los compañeros de la Nacional, que estuvimos hablando hace un rato, en la tarde empiezan las reuniones y el sindicato no va a aceptar ninguna respuesta que no sea favorable y el reintegro de los trabajadores.